¿Qué tal amigos? Mi nombre es José Pinto Casarubia, soy reportero de Contrapunto Noticias. Históricamente la labor de los policías en México ha sido duramente criticada por los clásicos actos de corrupción o desconocimiento de su propio reglamento, provocando que se extralimiten en muchas de sus acciones, ni siquiera en contra de los presuntos delincuentes, sino en contra de los ciudadanos, porque sencillamente no hay manera de supervisarlos y saber con exactitud qué es lo que hace un policía de cualquier nivel de gobierno, pero en este caso nos enfocaremos con los de seguridad pública. Con la implementación del sistema de justicia penal acusatorio, uno de los mayores desafíos es que las fuerzas policiales mejoren el proceso para enjuiciar y encarcelar a los verdaderos culpables de los delitos, pero para ello la capacitación es fundamental y de acuerdo con diagnósticos presentados por especialistas en el tema, los policías preventivos como primeros respondientes han tenido una capacitación exprés y deficiente. Con esta reforma al sistema de justicia penal, la policía mexicana se orienta hacia un modelo que fomenta su profesionalización en las técnicas de actuación, investigación, resguardo de pruebas, etc. En Quintana Roo, la reforma entró en vigor hace casi dos años y a pesar de que se supone hay una constante capacitación, el accionar de los elementos sigue dejando mucho que desear. Recientemente, el cuerpo consular de Cancún denunció que agentes de la policía turística siguen extorsionando a los visitantes extranjeros con cobros de hasta 200 dólares, según lo reveló el presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, Sergio González Rubiera, y el asunto se agudiza precisamente en estas fechas en las que llegan los famosos Spring Breakers. Otro caso que incluso se volvió casi viral en las redes sociales fue cuando elementos preventivos en uno de los retenes del alcoholímetro fueron videograbados cuando bajaban a la fuerza a una mujer y pretendían aplicar la prueba de alcopiloto de la unidad cuando ni siquiera iba conduciendo. En este caso, las autoridades instruyeron a la Dirección de Asuntos Internos iniciar con la investigación para determinar jurídicamente la posible responsabilidad administrativa de los agentes que intervinieron. Previo a esta situación, se exhibió otro video donde elementos policíacos con lujo de violencia arrestaban a dos reporteros gráficos por andar en motocicleta sin casco y con mariconeras, por lo que fueron denunciados ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y ante la Fiscalía General del Estado. Pero casos como estos suceden casi todos los días, aunque pocos quedan documentados y tampoco se denuncian. De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Pública en Benito Juárez, en lo que va de este 2018, la Dirección de Asuntos Internos ha iniciado 21 expedientes, de los cuales en ocho casos los elementos fueron suspendidos y en otros diez casos los policías causaron baja. Se han aplicado 111 correctivos disciplinarios que consistieron en 91 arrestos y 20 amonestaciones, así como la solicitud ante la Comisión de Servicio de Carrera de Honor y Justicia para la suspensión de 15 elementos y la baja de 19 más. Pero en lo que va de esta administración, muchos policías han sido suspendidos o cesados. Por eso, ante la escasez de elementos, hace un par de semanas la dependencia municipal lanzó una convocatoria para reclutar a personas que deseen ser policías, pero entre los requisitos se les olvidó poner que cuenten con servicio de vocación, pues hoy en día muchas personas que ingresan a las corporaciones son solo policías de ocasión, pero además que una vez que ingresan a las filas de la policía deben comprender que su capacitación será constante y deberán aplicar todos sus conocimientos para actuar en consecuencia y no como en muchas ocasiones lo hacen apegados únicamente a sus instintos generalmente equivocados. Hasta la próxima.